At the health center, en el centro de salud, traveler, viajero, doctor, doctor. Doctor, my head hurts, my throat hurts, I have fever. Doctor, me duele la cabeza, me duele la garganta, tengo fiebre. You can buy anti-inflammatories at the pharmacy. Puede comprar anti-inflammatorios en la farmacia. I cannot sleep. Do you have anything for insomnia? No puedo dormir. ¿Tiene algo para el insomnio? You need a prescription for that. What do you usually take? Necesita una receta para eso. ¿Qué toma normalmente? It's the first time that happens to me. I'm allergic to... Es la primera vez que me pasa. Soy alérgico a... Take these pills twice a day, in the morning and at night. Tome estas pastillas dos veces al día, por la mañana y por la noche. Tomelas un pedagógico. Tome las pastillas dos veces al día.